No olvidas tiempo pa' saber si es que me quieres Ya nos sigamos y por mi ya no hay cariño Si no te gusta enredarte entre mis brazos Vete bien lejos yo veré como te olvido Si no podemos ya querernos no insistamos No confundamos nuestras vidas si hay caminos Será mejor cada uno por su lado Hagamos cuenta que nunca nos conocimos ¿Por qué pretendes ser ensayado con los quereres? Si no te sirve si quieres volverte conmigo No necesito enamorar muchas mujeres Va a darme cuenta que si soy feliz contigo No pillas tiempo definamos nuestra historia Si tú me amas vete de frente conmigo Está en tus manos si tú quieres terminamos Pero no juegues con mi amor No soy un niño No me interesa vivir en tiempos de engaños Si doy amor lo hago con seguridad No necesito intentar por muchos años Va a darme cuenta de un cariño de verdad Si no podemos ya querernos no insistamos No confundamos nuestras vidas si hay caminos Será mejor cada uno por su lado Hagamos cuenta que nunca nos conocimos ¿Por qué pretendes ensayar otros quereres? Si no te sirve si quieres volverte conmigo No necesito enamorar muchas mujeres Va a darme cuenta que si soy feliz contigo No pillas tiempo definamos nuestra historia Si tú me amas vete de frente conmigo Está en tus manos si tú quieres terminamos Pero no juegues con mi amor Soy un niño